bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de casa seguimos con el repaso al futuro estándar estándar 2021 este formato inventado para magic arena que se disputa entre el mes de agosto y septiembre justo antes de la rotación de la que ocurre todos los años a finales de septiembre con la salida de la nueva colección y mucha gente me está preguntando tú crees que para el año que viene mono red seguirá siendo viable y mi respuesta la verdad es que siempre es la misma mientras filoasco mientras filoasco esté en el formato los mazos agresivos basados en color rojo van a seguir siendo viables por tanto la mono roja lo va a seguir siendo es filoasco una carta para prohibirla quizás sería la pregunta es una carta demasiado poderosa la verdad es que es muy bruta y yo creo que no sinceramente además creo que es la carta que hace que agro pueda ganar esos mazos de control tan poderosos que hay actualmente no puedes sacar cartas como ugin o cartas como de tremendísimo poder como el gargaroth por ejemplo o la bestia buscada en elementos de control digamos o el esper vencer a muerto cosas así si por otro lado no sacas cartas súper mega agresivas como filoascoa quedaría desequilibrado creo que filoascoa tiene que existir al igual que existen esas cartas súper poderosas de control diréis bueno pero es que han prohibido el teferi han prohibido muchas cartas de control súper poderosas pero es que hay muchas más es que ese es el problema no es malo yo creo que tanto poder en el control y tanto poder en agro al final lleva a situaciones en las cuales digamos no hay opciones tú juegas las cartas y matan y ya está es lo que pasa con mono red y por eso mono red tiene tantos detractores sé que muchos de los que vais a ver este vídeo este video este mazo no os gusta y no lo vais a valorar digamos pero otra gente sí porque porque pensad por otro lado que mono red este tipo de estrategias sencillas lineales digamos hacen que mucha gente pueda entrar al juego se familiarice con sus mecánicas y pueda ganar partidas desde el principio incluso no teniendo demasiado conocimiento sobre el juego no hay muchas partidas que las gana porque si lo pones en modo automático juegas las cartas y ganas solo no entonces bueno red tiene que existir es bueno que exista y de todas maneras tampoco nos podemos quejar en los últimos meses que ha hecho mono red nada es cierto que en magic arena se ve bastante por eso que os estoy comentando porque es un mazo ideal para jugadores que empiezan además de un solo color pero por otro lado a nivel un poquito alto en rango diamante mítico en torneos competitivos mono red lleva muchos meses sin despuntar seguirá existiendo el año que viene si seguirá existiendo y sigue siendo bastante bueno gracias en parte a filo ascoa y luego que la rotación de estándar las cartas que pierde obviamente el color rojo pierde muchas cartas pero se queda con cosas tan potentes como thorbrand varón de la colina roja varón de colina roja perdón que hace que tus fuentes rojas hagan dos daños extras brutal brutalísimos se quedan cartas como anax otra de las piezas claves del mazo que combinado con filo ascoa es una cantidad absurda de daño lo que puede hacer y además hace que tu mazo tenga cierta forma de recuperarse de efectos tipo ira de dios de remuebles masivos porque dejas esos toques en solo uno con los cuales puedes llegar a la partida seguimos teniendo el gigante plasta huesos un 2 por 1 primero chispa por 2 hace 2 perfecto y luego criatura por 3 son 4 3 son niveles muy aceptables para un mazo mono rojo sobre todo teniendo en cuenta sobre todo teniendo en cuenta que estos dos por uno no y fernix de ceniza una carta que se ha visto muy poquito en estándar alguna vez se ha visto que es bastante buena a ver todo el mundo se ha dado cuenta de que esta carta es buena lo que pasa es que el mono rojo no tenía hueco para ella en muchas ocasiones y por eso lo hemos visto jugar más bien poco pero pensar lo que es es un 2-2 vuela prisa por tres de maná que se hincha pagando 3 pagando gana más 2 más 0 pagando 3 que además lo puedes jugar desde el cementerio exiliando tres cartas del cementerio que además vuelve con un contador más uno más uno de cementerio o sea la carta es muy buena en el futuro estándar puede que se vea mucho más desde luego en el estándar 2021 este que está conformado únicamente por cuatro colecciones las que no rotan es muy bueno seguimos estoy yendo hacia abajo irónicamente no empieza por los costes altos y voy hacia abajo cuando normalmente lo hago al revés por cierto como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo como siempre exportar la magic arena para que lo podáis probar el mazo tranquilamente no estos últimos días por cierto en tweets punto tv barra magic blog tk lo he estado jugando en directo este y otros mazos de 2021 por si os queréis pasar algún día a verlos ahí están no bueno siguiente carta ladrón de los ricos esta carta sí que se ha visto y no solamente en estándar en historic y no solamente en mono reds en grulls esta carta es tremendamente buena al principio le costó hacerse hueco en los mazos pero una vez se hizo hueco en los mazos se ha popularizado y todo el mundo lo juega siempre que hay un color rojo ves ladrón de los ricos prácticamente siempre no por sus virtudes no sea tiene un 2-2 prisa por dos eso hace unos años habría sido una carta obligatoria en mono red ya estás sin más habilidades por 2-1-2-2 prisa hace hace ya muchos años que yo soy muy viejo que llevo toda mi vida metido en este juego 20 y el juego tiene 27 años pero llevo jugándolo pues 22 o 23 años hace muchos años hace 15 20 años si hace 15 20 años esta carta habría sido obligatoria en cualquier mono red agresiva sin haber sin más habilidades que esa no pero hoy en día no es suficiente con eso le meten también alcance que no se olvide que puede bloquear criaturas voladoras y además su habilidad de ventaja de cartas es buenísima y funciona con bribones de acuerdo es por ello que en esta versión yo aunque no llevo bribones si os recomiendo que llevéis bribones me explico su habilidad se dispara cuando atacas con un bribón este es un bribón que entraría perfecto en este mazo es decir en lugar de meter evasoda a la calle de hojalata se podría meter perfectamente en bruto de jengibre porque son prácticamente idénticos en lugar de bruto de jengibre se podría meter el avasoda a la calle de hojalata porque es un 1-1 prisa por 1 que se hace imbloqueable pagando 1 vale entonces funcionarían exactamente igual con la ventaja de que es bribón y dispararía al lado de los ricos que es lo que os quería comentar que había pasado por alto vale o quitando este calcinador trasgo se puede meter evasoda a la calle de hojalata también estoy jugando una versión una versión bueno que en lugar de llevar esos bribones pues opta por bruto por las vidas que puedo darte en el mirror pueden ser relevantes y el calcinador trasgo además el bruto sobrevive a hugin no es muy relevante pero como es incoloro hugin no lo exilia cuando exilen todos los permanentes que no sean tierra y que sean coloros y luego como decía calcinador trasgo al morir hace un daño o sea es un daño extra para el mazo y además tenemos también el campeón ferviente obligatorio nuestro querido talay javier domínguez esta carta está inspirada en una persona real para los que no lo sepáis el campeón del mundo de magic de 2018 es la persona que aparece dibujada ahí en esa carta y fue el homenaje que le hicieron por ganarlo es una cosa que era una costumbre que se hacía hace muchos años en magic se hizo durante unos 8 o 10 años más o menos con el mejor jugador del año vale por resumirlo por no explicar todo era realmente el ganador del invitacional pero que era un torneo que se hacía a final de año y el ganador del invitacional le hacían una carta con su cara y con un diseño que sugería a él luego lo modificaban y lo alteraban, lo adaptaban a la colección en concreto en la que iba a salir este año, el 2018, que es el último mundial que se disputó por cierto debido a circunstancias fue talay el jugador español javier domínguez y le hicieron esta carta con su cara pero el diseño no le dejaron aportar nada al diseño y el diseño fue el que ellos quisieron no es como con los antiguos invitacionales bueno, me enrollo con tonterías 18 montañas, 4 castillos de monteascua, poco más que decir 0 cartas de banquillo porque esto, el formato estándar 2021 es rankeado pero es rankeado best of one sin banquillo así que sería tontería hacer un banquillo para ello bueno, vamos a jugar unas partidas rankeadas con este mazo no lo he probado todavía, la verdad, la versión de estándar 2021 no la he probado pero es que se parece tanto a la versión actual de estándar normal que sé que va a funcionar bien si es que es la filoascua la carta que hace que esto funcione mucha gente pide la prohibición de la filoascua han prohibido tantas cartas, ¿por qué filoascua no? y es lo que os he dicho yo creo que los elementos de control, los mazos de control tienen demasiado poder y los agresivos tienen menos esta mano es casi casi un mulligan lo que pasa es que tenemos un turno 1, un turno 2 y si robamos la tercera tierra tenemos un muy buen tercer turno y así robamos la cuarta, la bomba me la voy a quedar a ver si hay suerte llevamos 22 tierras, no son demasiadas pero yo creo que en los dos próximos robos encontrar una tierra es factible oh, es un mirror, parece vamos con el bruto de jengibre no me voy a dejar dos montañas enderezadas para ver si tiro esto sería súper random lo bueno del calcinador es que puede bloquear dos doses, por ejemplo o ser bloqueado por un 2-2 y matarlo, quiero decir porque al morir hace un daño extra, ¿no? hace su daño de combate más el daño extra, ¿veis? por ejemplo para este tipo de cartas iba a decir si robamos tierra lo mismo juego el anax por encima del gigante aplasta huesos la probabilidad de que me lo mate es bastante pequeña porque las chispas que llevan estos mazos normalmente no son de 3 de daño son de 2 de daño entonces es muy difícil que me lo mate lo que sí que es posible es que ataque con el ladrón y yo bloquee y además tire pues una chispa y me mate anax uh, tiene dos chispas vale, aquí lo que pasa es que la estamos haciendo un 3 por 1 es decir, él ha pagastado dos cartas y yo me quedo encima con un token, ¿no? hoy fijaos que robito hemos robado, hemos tenido muchísima suerte porque hemos robado dos tierras seguidas la pena, me estoy dando cuenta que el bruto de jengibre no tiene sentido en este listado porque además es incoloro y no hace que el torro naga daño extra no tiene sentido no tiene sentido el bruto cambiad el bruto por por el el bilbón por la evasora de la calle de hojalata es increíble que me haya acordado de ese nombre a lo mejor el rival incluso concede, ¿no? de hecho somos letales solo con el torbran y los dos gigantes aplastabuesos vamos a hacerlo así para que conceda ya el rival o quizás tendría que haber atacado, no lo sé porque ahora se ha parado a pensar no hay mucho que pensar, la verdad le dejamos a uno y conceder, lo que os decía en cuanto viste a los dos gigantes iba a conceder y así no teníamos que perder más tiempo pues era un mirror pero hemos salido nosotros y hemos tenido mucha suerte porque era una mano de dos tierras que decía que estaba muy cerquita de hacernos mulligan me la he quedado forzando hemos tenido la suerte de robar dos tierras pero aún así sigo dudando si era una mano de mulligan o no seguramente un buen jugador de monorred profesional habría dicho mulligan yo creo pero los jugadores yo creo, a lo mejor no a lo mejor viene aquí por ejemplo Javier Domínguez estuvo jugando también bastante monorred en su momento y en parte quizás sea por eso lo de la carta que le hicieron de monorred me ha cambiado por cierto el bruto pero me acabo de dar cuenta que es que no tiene sentido el bruto no metéis el bruto meted la de basura de la calle de hojarata en este listado, en este mazo esta mano es bastante mala en el sentido de que si sale él el ladrón de los ricos no hace su habilidad normalmente hombre, si no juega nada en los dos primeros turnos entonces sí tendremos menos cartas en la mano nosotros que él la mano es buena y además tenemos ya la filoascua se vuelve loco el perro estaba persiguiendo de su propio rabo el pobre perro vale, aquí tenemos dos opciones jugar el ladrón de los ricos o matar Yolrael creo que es más inteligente matar Yolrael porque como sobreviva y empieza a llenarnos la mesa de bichos ya no pasamos entonces además la carta que nos iba a dar el ladrón de los ricos no la íbamos a poder jugar ese mismo turno otro Yolrael no tiene sentido este bruto de jengibre estoy insistiendo mucho en el tema pero es así vale, pues Anax y luego filoascua y ganamos el siguiente turno es que es lo que decía antes que la combinación de Anax con filoascua como no tengo una respuesta es un azul verde es una simicramp posiblemente que su única defensa tempranera digamos contra esto es ladronzor atrevido y no suelen llevar cuatro copias precisamente de ladronzor atrevido bueno, tenemos que robar una tierra más si robamos tierra hacemos filoascua sobre ese Anax pues no vamos para adelante aquí veis el intercambio es muy bueno he tenido dos Yolrael al principio y eso nos ha nos ha hecho bastante daño ahora lo que ya sí nos asegura este token que deja Anax es que eso es lo que os he dicho es que Anax es muy absurdo ufff no podemos pasar por encima de esto esta es la carta que te gana tres y dos cinco y uno seis tendría que haber jugado este bruto de jengibre desde la mano no me he dado cuenta tenéis que haber jugado esto era un atacante más y nos llegaba para la filoascua me ataco con esos cuatro le voy a dar imbloqueable a este y en función de como bloquee lo que os digo aquí la suerte que tenemos es esta él está totalmente girado le matamos a ese Gargaroth y le pasan otros seis de daño o sea le hacemos un montón de daño se queda en nueve y no es imposible que ganemos el siguiente turno depende de lo que juegue él ahora tiene en el cementerio cuatro cartas o sea no le llega para el uro oh es brutísimo me encanta esta carta no es que me encante es que es otra carta de estas que dices a ver en qué estáis pensando teníais que hacer una carta buena y lo único que habéis hecho es ponerle estadísticas absurdas por cinco un seis seis ya solo por eso ya es bruto pero además tres habilidades extras y luego una cuarta que se hace cada vez que ataca o que bloquea que encima es triple él puede tener counter de hecho tiene siete de mana puede tener el counter que sube permanentes a la mano además así que aquí la partida se nos puede ir bastante en este momento venga juego si lo tiene pues lo tiene nos devuelve el anax a la mano no contra esta esto si no tiene nada entonces ha perdido seguramente atacamos con todo y listo a ver qué es lo que juega a ver qué es lo que hace paga siete me imagino que para usar a Yolrael y entonces no, no le sirve porque tiene dos cartas en mano pero la habilidad de Yolrael ah vale cicla un tifón de tiburones ya decía yo aún así esto pega dieciséis triple block le matamos todo y aún así yo creo que muere no he echado cuentas no me he puesto a sumar los números pero creo que aún así muere sí, sí, sí es letal igualmente uuuh uuuh qué bruto qué opináis de Filovascua está rota o no está rota Filovascua hemos ganado una partida solo con la Filovascua sin ella habría sido absolutamente imposible ganar la partida pero Filovascua ha implicado yo me he divertido yo me lo he pasado genial el rival seguro que ha marcado lo contrario si le ha salido la pregunta a él que no sé si sale a los dos a la vez o no él habrá marcado que no no se ha divertido porque Filovascua le ha humillado totalmente vamos a jugar otra partida más lo verdad es que lo bueno de Monorred es que hay muchas partidas que las ganas así porque sí sin mérito prácticamente y además ganas rápido entonces puedes jugar muchas muchas partidas es un mazo bastante adecuado para subir a Mítico y rankear con él yo lo recomiendo hay mucha gente que le tiene un poquito de asco a Monorred pero es lo que digo que todo el mundo tiene que tener opciones tiene que existir es que tiene que existir y además Wizards of the Coast lo tiene muy claro es el mazo que utilizan el color que utilizan para que los jugadores empiecen en este juego antiguamente era el verde pero eso cambió y es el rojo el mazo para comenzar ya sé que muchos novatos les encantan los mazos de ganar vidas y ese tipo de cosas blancos blancos negros pero eso es más una preferencia que un método para aprender a empezar a jugar bien vamos a hacerlo de antes un bicho que gana vidas es posible que sea bueno es una Mono White Devotion o una Mono White Life de ganar vidas o sea es un Pairing malísimo para nosotros pero que si lo ganamos ¿cómo va a ser? pues lo vamos a ganar a base de Filo Ascuas como siempre ¿no? ahora viene Linden nos hemos quedado atascados me voy a atacar primero él no va a bloquear obviamente si bloquea es tontísimo o sea es súper obvio ¿no? que tengo un choque en mano o una chispa no me ha bloqueado ¿no? que a veces no se ve bien vale segunda fase principal vamos a intentar vaciarnos un poco la mano la Linden nos fastidia muchísimo es un 3-3 vigilancia que hace que sus ataques ganen vidas entonces nos humilla mucho pero es lo que digo confiad en la Filo Ascua nos hemos quedado atascados de tierras por cierto si no mis ahora ya encima va creciendo imposible ganar esta partida ya es imposible imposible es tu nuestra Anemesis o sea totalmente vínculo vital va le voy a matar al 6 simplemente porque podemos es lo único que podemos matar cuál es el que tiene es este ¿no? vale si aparece aquí el simbolito aquí abajo a la izquierda tenía mis dudas concedemos y jugamos otra a ver si no nos hubiésemos quedado atascados en dos tierras y hubiésemos tenido una Anax y una Filo Ascua en mano se podía ganar la partida pero así no es que fijaos encima pega de 8 y gana dos vidas nada paliza 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 imposible no recordaba que estaba la mono blanca de ganar vidas en el metajuego y ya veis es que hay partidas que puedes ganar pero tienes que hacer tercer turno Anax cuarto turno Filo Ascua entonces desganas porque es que Anax lo habéis visto antes Anax te pega de 15 o de 20 muy fácilmente deberíamos haber cambiado la evasora de la calle de hojarata por por esos esas galletas corredoras que no me acuerdo como se llaman ahora nos la quedamos tenemos curvita turno 1 turno 2 turno 3 sale el rival lógicamente eso no es bueno para nuestros propósitos pero es lo que hay no vas a salir no vas a salir siempre tú vale vamos a ver qué es lo que nos juega de segundo turno de momento verde-negro vamos con el addon de los ricos a ver si tiene removal es posible que lo tenga no, no hay removal un quita-cartas genial así que es posible que el siguiente turno le queramos quitar una carta de la mano es Sultai anda una Sultai Ramp en estándar 2021 no es habitual ver Sultai Ramp en estándar sí en estándar ahora mismo es el mazo dominante uno de los mejores mazos del formato puede llevar removal masivo sí puede llevarlo por tanto lo que voy a hacer es quitarle de la mano lo que pueda tener con este remordimiento angustioso le hemos dejado en once vamos a hacer remordimiento angustioso antes de seguir llenando la mesa Sierpe y Teferi a la Sierpe le quedan dos turnos para entrar en juego le quedan once de vida me la juego le voy a quitar el Teferi que es el único permanente el único hechizo que puede jugar este turno que tiene en mano y me la juego a esperar al siguiente turno que haga la Sierpe porque a lo mejor no es ni suficiente de esa Sierpe a ver que esa top de queda os imagináis que ahora esa top de queda un removal justo es que la Sierpe a ver la Sierpe es buena pero los Anax aguantan tres no los mata y además dejaría un montón de tokens en mesa o sea que es posible que sea suficiente para ganar quiero decir y además con el castillo de Monteas cual le damos más uno más cero a los tokens sí, vamos a hacerlo así bruto de jengibre voy a atacar a lo mejor será algo del ladrón de los ricos otro quita cartas no, un removal vale entonces salvo sorpresa hacemos Anax que entra como como cuánto 4-3 en mesa por tanto si hace la Sierpe nos mata a los pequeñines pero dejamos dejamos tokens y el siguiente turno entre la tierra los tokens el Anax el ladrón de los ricos y además el acto de salvado con el cual le matamos el bloqueador le matamos o sea está todo todo calculado salvo sorpresa muy grande le puede valer haberse robado el removal este masivo de paro impar el removal negro que no me acuerdo el nombre ahora mismo de la carta S el acontecimiento de extinción pero tiene que elegir paro impar ha elegido impar obviamente la jugada es esta yo creo lo malo es que no le matamos con el fénix el siguiente turno ajo el ladrón de los ricos a ver que pescamos en su mano estoy pensando incluso si jugar esto para que me lo mate simplemente para que se muera no, pero no tiene mucho sentido pasamos turno no podía por cierto el tifón de tiburones no puedes ciclarlo vale tú lo tienes en tu mano para poder jugarlo con el ladrón de los ricos tú lo puedes jugar pero no ciclar vale entonces le matamos con esto en dos ataques y aunque lo mate lo podemos recuperar desde el cementerio oh no me esperaba el gargarot ah si, ganamos le matamos el gargarot con la carta exiliada con el acto desalmado yo creo que es equivocado voy a usar el control para que no me pase la prioridad que a veces el juego te hace no me digas que ha robado una tiene algo pierde igualmente haga lo que haga perdido porque con que ataquemos con el ladrón de los ricos podemos jugar su carta exiliada que es el removal el acto desalmado le matamos el gargarot antes de que bloquee y le ganamos ahí está atacamos con todo destruimos su criatura no nos puede bloquear no gana las tres vidas y además además que le entran cuatro o sea que que muere y ahí está vale bien jugado buena partida Sultai Ramp no lo había visto en estándar 2021 es más o menos igual que la estándar normal pero pierde cartas como por ejemplo las bajas de la guerra que es la razón de meter negro en ese mazo porque si no tienes bajas de la guerra pues es casi mejor hacerte la verde azul semi ramp y ya está va a funcionar más o menos igual bueno pues un mazo ya veis recomendadísimo funciona siempre vais a ganar la mayoría de las partidas jugando bien jugando mal pensando mucho pensando poco da igual es un mazo muy lineal muy sencillo no es difícil de montar al ser monocolor te ahorras todas las tierras dobles que también son raras y cuesta recursos al final montarlo y bueno mazo que me gusta y que os recomiendo que espero que el vídeo os haya gustado y como siempre os digo pues nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo video